megavisión es regulado y fiscalizado por la att yo era una persona súper activa todo el tiempo con mis nietos para arriba y para abajo en el jardín recogiendo hojas clasificándola bueno eso era subir bajar y aparte de eso me gustaba ejercitarme iba al gimnasio y de repente comenzaron los dolores a tal punto que llegó un momento que ya no podía ni caminar sin la andadera así como susana millones de personas se enfrentan cada día esta lucha sufriendo dolores en sus articulaciones inflamación y rigidez sin encontrar tratamientos suficientemente efectivos para aliviar las molestias y recuperar la movilidad las más afectadas son las mujeres quienes son tres veces más propensas que los hombres a estas enfermedades las enfermedades articulares más frecuentes son la artritis y la artrosis que aunque a veces las confundimos tienen sus diferencias ambas atacan a todas nuestras articulaciones producen mucho dolor y destrucción a largo plazo sin embargo la artritis es inflamatoria el dolor es continuo no cede con el reposo mientras que en la artrosis el dolor se siente cuando se pone a funcionar la articulación y deja de doler cuando entra en reposo para la desinflamación se suelen recetar corticoides pero pueden tener diversos efectos secundarios dolores de estómago hipertensión sobrepeso diabetes retención de líquidos depresión insomnio entre muchos otros efectos tanto físicos como neurológicos es por eso que muchos han acudido en busca de ayudas alternativas así como algunas de las historias que veremos a continuación estas personas aseguran haber encontrado alivio definitivo a sus dolores articulares con un asombroso descubrimiento de la reumatología y la medicina natural helix original aprovecha esta oferta limitada helix original en polvo a sólo 130 bolivianos si lo escucho bien un frasco de medio kilo tratamiento para 50 días a sólo 130 bolivianos pero espere a la compra de helix original reclame sin costo alguno helix un cuento que actúa de forma externa indicado para el dolor articular y la artrosis ya que no todo es el dolor por degeneración articular o reuma sino muchas veces por lesiones o inflamación helix un cuento es analgésico desinflamante que al friccionar proporcionará calor al instante ofertas agotar stock dos productos por tan sólo 130 bolivianos nuestros laboratorios han conseguido por fin sintetizar para hacerla fácilmente ingerible la inflamación y los dolores en las manos eran insoportables ya no podía ni perder